Música Buenas tardes, Gana, cerca de ti, te da la bienvenida al sorteo del paisita, el chance de los antioqueños. En la Universidad de las Autoridades, iniciamos nuestro sorteo 11.867 del 24 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Super chance, el juego preferido por los antioqueños. Juegalo y gánalo con 4, 3, 2 y una cifra. Y el número ganador es el 3, 8, 9, 7. Repito, el número ganador es el 38, 97. Felicitaciones a los ganadores. Juega super chance y gana todos los días. Los esperamos en el próximo sorteo. Feliz tarde.